El baile, que tienes que ir casi pegado al piso, pero en las rodillas prácticamente. ¿A quién cargabas para que tu pelearan seis veces las rodillas? A varias, no, no es cierto. Fue por varias... ¿A varias juntas? No, me atropellaron primero. ¿Quién? Pues hace muchos años. ¿Del amor te atropelló? No, un coche, ojalá hubiera sido el amor. Y después, esquiando y después jugando fútbol y total. Se juntaron seis operaciones de la rodilla izquierda, entonces no se puede bailar eso ahorita. Ni puedes bailar, ¿ya? No, sí, cómo no, claro que sí, estoy perfecto. Nada más que, bueno, ahí tienes que tener que doblar la rodilla todo al 100% y, bueno, no alcanza. ¿Cuántos kilos bajaste para hacer esta telenovela, Amores con Trampa? 14 kilos. ¿14 kilos y los tenías en la pancita? Pues ya te dije qué parte, no pregunten qué otra parte. No seas presumido. Es un presumido. No, bueno, ¿de qué pensaste? No, bueno, pensé lo mismo que tú pensaste. Aún queda, aún queda, aún queda. Aún queda. Siempre es sexy. Muchas gracias. No, la verdad. Tratamos. Tratamos, Jenny. De ser sensual. De ser sensual. Hay que ser sensuales en la vida. Tú eres sensual, mi hija. Gracias. Guapa, simpática y sensual. Gracias, Ernestito. Bueno, pues, ¿qué más digo yo? Gracias. 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 Gracias.